Hola, bienvenidos. Hoy ya vamos a hablar de cálculos biliares de colesterol. Bien, y ya sabes, te os quería lo mejor para ti. Ahora, existen múltiples tipos de cálculos biliares y el proceso de formación de cálculos biliares se llama colelitiasis. Ahora, en este video vamos a hablar específicamente de los cálculos biliares de colesterol. Recuerde que estos son el tipo más común y representan alrededor del 75 al 90% de los casos de todos los cálculos biliares. En términos generales, los cálculos de colesterol tienen un color amarillo característico y son radiotransparentes, lo que significa que no se pueden ver en las radiografías. Sin embargo, recuerde que estos cálculos se pueden ver en los rayos X en casos raros, cuando se unen con suficiente calcio. Ahora, la precipitación de colesterol ocurre cuando hay un desequilibrio entre la concentración de colesterol, sales biliares y ácidos o fosfolipides. En otras palabras, esto ocurre cuando hay demasiado colesterol en la bilis o cuando no hay suficientes sales y ácidos biliares o fosfolipides. Ahora, los factores de riesgo incluyen que son el sexo femenino, embarazo y píldoras anticonceptivas orales, obesidad y edad, especialmente después de los 40 años. Esto se debe principalmente a que el sexo femenino, así como el embarazo y las píldoras anticonceptivas orales, se asocia con niveles más altos de estrógenos que luego aumenta la actividad de la enzima HMG-CoA reductasa, la enzima responsable de la síntesis de colesterol en el hígado. Los niveles más altos de progesterona también reducen la secreción de ácidos biliares. La obesidad se asocia con un aumento de los niveles de colesterol, aunque no está claro por qué la edad está relacionada. Los factores de riesgo menos comunes incluyen medicamentos como los fibratos. Los fibratos actúan inhibiendo una enzima llamada colesterol 7-alfa-hidroxilasa que cataliza el paso que limita la velocidad en la síntesis de ácidos biliares. Ahora, una vez que los fibratos inhiben esta enzima, aumenta el contenido de colesterol de la bilis, pero al mismo tiempo disminuye la producción de ácidos biliares. Eventualmente, esto se da como resultado una disminución de la solubilidad del colesterol y una formación más fácil de cálculos de colesterol. Ahora, tenga en cuenta que cualquier cosa que afecte al hígado terminal, como la enfermedad de Crohn o la resección ideal, puede reducir la reabsorción de ácidos biliares en la circulación y de regreso al hígado. En otro nivel, la éstasis o inactividad de la vesícula biliar también se ha relacionado con la formación de cálculos. Si la bilis simplemente se queda allí, puede hacer que el sólido se separe y se precipite. Los factores de riesgo por eso incluyen el embarazo, ya que la progesterona también ralentiza el vaciado de la vesícula biliar, la pérdida de peso rápida, medicamentos como el homoctriótido y lesiones de la médula espinal alta. Además, la nutrición parenteral prolongada favorece la éstasis biliar porque la falta de alimentos en los intestinos provoca una disminución de la liberación de colesistoquinina, lo que conduce a la éstasis biliar. Finalmente, se encuentra una mayor incidencia de cálculos biliares de colesterol entre ciertas etnias, en particular los pueblos indígenas de América del Norte y los europeos.